Restaurantes, hoteles, bares, centros comerciales, playas, mercado de artesanías y demás atracciones se convergen en la zona turística de Manzanillo. En entrevista con Miguel Calafat recalcó la excelencia del destino manzanillense. Que no se pierdan el secreto mejor guardado de México. Es un destino con un clima súper bondadoso, una maravilla. Ahora mismo en invierno se está increíble, uno goza de este clima realmente. Después todo lo que ofrece el estado. Es un estado chiquito donde uno puede estar desayunando en el volcán, comiendo en la playa y después irse por la noche de fiesta. Turistas locales, nacionales, extranjeros aprovechan para practicar deporte, pasear con familias y sus mascotas, mientras que los negocios continúan atendiendo en Manzanillo. Realmente lo tiene todo muy cerca y esta es la ventaja de este estado. Al mundo, que vengan a conocer México primero, por supuesto. Por ello México ha crecido en visitantes internacionales, lo cual me alegro mucho. Y después buscar estas conectividades aéreas que son tan necesarias para el destino. Y que con trabajo y esfuerzo conjunto entre la iniciativa privada y la Secretaría de Turismo, yo creo que se puede lograr algo positivo. La zona del Boulevard Costero, el paseante encuentra desde los restaurantes más pequeños y sencillos, hasta los restaurantes con aire acondicionado, que convierten este espacio en la Franja Costera de Manzanillo, como un lugar para disfrutar del buen clima que se tiene durante todo el año. Informo para Noticias 12.1, Pedro Velásquez, con imágenes de Guillermo Romero.